Con música fúnebre y un minuto de silencio, la Asamblea Nacional del Salvador dedicó un homenaje al recién fallecido artista mexicano Juan Gabriel. Los parlamentarios aprobaron unánimemente la moción y por un solo día la polarización de este pequeño país quedó atrás, cuando todos los diputados recordaron al cantautor como un icono del mundo. En esta sesión plenaria hemos rendido un minuto de silencio para un excelente artista por su larga trayectoria como lo fue Juan Gabriel. Y nos solidarizamos con el pueblo, con todo el pueblo salvadoreño, pero en especial con México, por haber perdido a este hijo, nacido, hijo meritísimo de México. La iniciativa es un producto de una discusión de la Junta Directiva, ya que el hecho del personaje Juan Gabriel para América Latina y en El Salvador es una influencia cultural. Y siempre la relación de la cultura mexicana con la salvadoreña ha estado bastante junta, pero en el caso del icono Juan Gabriel es parte de una cultura salvadoreña de escuchar su música, el desarrollo de su cantar y todo eso. Eso precisamente lleva a que la Junta Directiva plantee de que eso es parte de lo de la población y que hay que reconocer también lo que la población siente por este cantautor. Juan Gabriel, quien murió el pasado 28 de agosto de un infarto fulminante en su residencia de Santa Mónica, California, en los Estados Unidos, se presentó en diversas ocasiones en El Salvador, siendo en 1995 cuando realizó su última presentación en el país, con un lleno total del Estadio Mágico González de la ciudad capital. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.